En el marco de un operativo conjunto, en las primeras horas del día de hoy, fue detenido Gerardo N., en las inmediaciones del rancho Huamúchil, ubicado en el municipio de Iztlahuacán del Estado de Colima. Dicho individuo es probable autor intelectual del asesinato del exgobernador Jesús Silverio Cabazo Ceballos. Las investigaciones en su contra arrojan también su probable participación como líder de una organización delictiva con presencia en dicho Estado y la presunta conformación de grupos armados, conocidos como autodefanzas, en Michoacán, con operación en los municipios de Coalcoman, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla. Gerardo N. fue puesto a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República, institución que ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por su captura. Es importante destacar que por las características propias del operativo no fue necesario el uso de armas de fuego. Al detenido le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y en todo momento se respetaron sus garantías. Las investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad arrojan, además que contaba con diversas órdenes de aprehensión vigentes, Gerardo N. es uno de los probables traficantes de drogas sintéticas, marihuana y cocaína en los estados de Colima, misma que es enviada directamente a los Estados Unidos de América. También se tiene confrontaciones con MSIUN para mantener el control de las actividades delincuenciales en esa entidad y en algunos municipios del Estado de Michoacán.